Trifásico de Rubielos y Giloca fue el plato ganador del concurso de cocina 12 horas viviendo el alzafrán que se celebró en la localidad de Monreal del Campo el pasado 22 de octubre. Esta fue la presentación de los restaurantes Selección Calamocha, los Trujales de Calamocha y que ahora Gastronomía Social de Mora de Rubielos. La verdad que está muy bien, estamos muy contentos, un orgullo de que nos hayan dado este premio. O sea, más que el premio ha sido por las jornadas y el día que hemos pasado con los colegas del gremio y la experiencia. Yo lo he dicho antes y lo repito ahora, el premio es todo, el premio es lo que nos hemos llevado del día. Esta escultura es muy bonita, por cierto, pero el mayor premio sin duda es lo que nos hemos llevado del día. Bueno, pues esta mañana a las 9 y media hemos recibido a todos los concursantes, este año han sido un total de 9. Hemos hecho los equipos, nos hemos ido al campo, hemos tenido suerte porque justo ya ha salido muchísima flor. Y la verdad es que están bastante contentos y ahora mismo ya están llegando para presentar los platos. Y bueno, estamos muy contentos y pensamos repetir el año que viene. Un equipo de cocineros de nueve restaurantes han participado en el concurso en su segunda edición organizado por Adri Gilocagallo Canta y el Museo del Azafrán, en el marco del proyecto Pon Aragón y Tu Mesa y con la colaboración de Azaji. Una de las cosas más importantes era darles las gracias y decía que eran unas gracias interesadas o egoístas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que vengan aquí a Monreal, que conozcan ese oro rojo, esa especie tan especial y que luego vuelvan a su lugar de origen y nos hagan, como bien has dicho, de embajadores. Que comuniquen a la gente lo maravilloso que es el azafrán y lo maravilloso que es el mundo que se encuentra en torno al azafrán. Y si el mejor azafrán del mundo está en esta zona y el entorno, hemos dicho, que tiene que ser inmejorable, pues Monreal es inmejorable. Una jornada en la que han aprendido el proceso de la especia desde que se cultiva hasta que llega a sus cocinas, donde han visitado los campos de azafrán y han escuchado las explicaciones del proceso de cultivo, recogida, esbrine y tueste de esta especie tan valorada en la comarca de Osgiloca. El resultado del concurso fueron cuatro exquisites que el jurado no dudó en alabar y comentar lo difícil que resultó la decisión tomada. Trifásico de Rubielos Giloca fue el plato ganador. Los otros tres platos presentados fueron Carpacho Mudejar con flor de melón y texturas de azafrán, cocinado por el restaurante Los Poyales de Rodenas y el Tien Balconas de Daroca. Tataki de solomillo sobre puré de azanahoria al azafrán, preparado por el restaurante Azafrán 176 de Camin Real y de la Tierra de Teruel. Y el último plato, Estigma de Monreal del Campo, diseñado por el Hostal El Bodegón de Ateca y El Horno de Anento. Todos estos fueron las creaciones espectaculares de esta edición del concurso que se consolida en el calendario culinario de Aragón. El objetivo primordial es que los cocineros de Aragón conozcan de primera mano, porque es un producto que se considera un poco caro, el trabajo que lleva y luego cómo puede potenciar sabores y que se utilice mucho más en las cocinas de Aragón y de los alrededores. El objetivo en definitiva de este concurso es dar a conocer al mundo culinario las cualidades que tiene el oro rojo de jiloca, el azafrán. Hasta la segunda semana de noviembre se espera estar recogiendo rosa de zafrán y al año que viene previsiblemente se volverá a repetir dicho concurso. ¡Gracias!